Pues vamos a dar inicio a este coloquio. Primero, agradeciendo vuestra presencia. Me llama la atención la valentía, sobre todo en días como hoy, que lo que te apetece es quedarte calentito en casa. Pero veo que Blas de Otero tiene su atractivo. Y segundo, pues realmente mostrar mi agradecimiento por la invitación y mi gusto por compartir este día en torno a uno de nuestros grandes poetas con dos personas que son mucho, significan mucho tanto en la poesía como en la cultura del país. Nuestra idea es empezar hablando sobre un tema muy general para después irnos centrando en temas ya más particulares y al final, si ustedes se encuentran, pues que habrá muchos huecos, pues nos pueden preguntar por ellos y responderemos lo que sepamos y pues un poco explicaremos lo que buenamente podamos. Mi primera pregunta, que va dirigido primero a Amalia, después a José, es un poco vuestra significación un poco general, global de la poesía de Blas de Otero. El presentador Iñaki nos ha dicho, es uno de los poetas más significativos de la poesía de la segunda mitad del siglo XX, yo creo que es uno de los grandes poetas del siglo XX, pero ¿por qué esa importancia, por qué esa presencia, por qué esa significación? ¿Qué te parece? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias Iñaki y gracias a José Fernández de la Sota, que yo sé que estoy aquí también por sugerencias suyas. Y gracias a ustedes por venir. Realmente estoy contenta de tener esta oportunidad de decir algo sobre Blas de Otero, porque creo que a estas alturas es necesario decir algunas cosas. Creo que sería pertinente y necesario, voy a decir algo que les puede parecer exagerado, pero creo que no lo es, resituar la obra de Blas de Otero, es decir, hacer una relectura del canon. Yo empezaría por una conclusión, luego espero que ustedes cuando acabemos lo podamos debatir. Esa conclusión para mí es que Blas de Otero no es un poeta social. Para quien se escandalice, matizo, porque quizás Blas de Otero todos lo hemos conocido durante mucho tiempo, con esa etiqueta de poeta social, monolítica, y a pesar de algunos estudios y de algunos estudiosos, nunca ha calado otra imagen más allá de esa imagen monolítica de poeta social. Yo creo que no es solo ni primordialmente un poeta social, y ahora me voy a fijar solo en tres referentes para empezar. Su poesía creo que no estuvo al servicio de una ideología concreta, aunque militó en el Partido Comunista y realmente consiguió llegar a una mayoría que sí lo vio como poeta social durante mucho tiempo. Pero si hacemos una lectura de esta obra completa, que por fin este año con motivo del centenario podemos tener la oportunidad de leerlo y de valorar esa poesía de conjunto, yo creo que la conclusión a la que llegamos es esa, es que la poesía social dentro del conjunto, lo que podríamos llamar esa poesía más entregada a las circunstancias, digamos, lo que él ya prefiere llamar poesía histórica a última hora en vez de poesía social, es mínima dentro del corpus de toda la obra completa. El poder leer a estas alturas ese bloque tan importante, que apenas se ha publicado en 2010, de Hojas de Madrid y la Galerna, nos hace tener otra perspectiva del autor en la que luego andaré. Pero vayamos a las obras conocidas por todos, incluso ahí Otero no es un poeta social. No es un poeta social entendido en ese sentido de rebajar el discurso para hacer algo panfletario y que se le entienda por una inmensa mayoría, desde el momento en que si nos fijamos solo en tres detalles. En la presencia constante de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, Blas de Otero su primer libro es el cántico espiritual y está dedicado a San Juan de la Cruz. Bueno, San Juan de la Cruz es el poeta más enigmático, más oscuro de toda la lengua castellana y es una presencia constante en toda su poesía. San Juan de la Cruz quiere decir lo indecible y yo creo que... Y los universales. Otero está también en esa línea. Es como si al San Juan de la Cruz del cántico espiritual le simplificáramos diciendo que hace poesía pastoril cuando habla de los cerros, todos son símbolos. En ese sentido creo que hay que hacer una nueva relectura de Blas de Otero también en esas claves simbólicas. No las de San Juan, las de Blas de Otero. Luego elige el soneto. Elige el soneto como forma estrófica la que más utiliza prácticamente. Aparte del verso libre que luego usará con frecuencia. Pero el uso del soneto es una fórmula culta. Aunque él dice que también ha bebido del romancero y del cancionero, pero vuelve siempre a ese soneto, a la dificultad que le da esa forma del lenguaje. Vuelve a Quevedo y vuelve a Góngora. Góngora es otro de los poetas más críticos de toda la literatura en castellano. De Góngora saca el título de ángel fieramente humano. Y hay cantidad de guiños a Góngora en todos los poemas. Pero no solo a Góngora, a Jorge Manrique, a César Vallejo, a Wisman. El tema de la intertextualidad, efectivamente no hay ningún poeta tampoco. Decías antes, José, lo del Quijote y Fanny, que decía que eran Cervantes y Blas de Otero. Pues es verdad que en la utilización del lenguaje, pero no ya solo del lenguaje poético y del castellano, sino en la lectura que hace de los clásicos y cómo los incorpora a su propia poesía, en esa intertextualidad donde está dialogando constantemente con San Juan de la Cruz, con Góngora, con Jorge Manrique, con Wisman, con todos los poetas y los franceses, los simbolistas. En fin, creo que esto para empezar puede dar una medida. Creo que la mayor parte de su obra no está enmarcada en esa poesía social. A mí me gustaría luego ahondar un poquito más en la poesía existencial, en la conciencia como recorrido por toda su obra, en la intensificación de la conciencia de la que ahora habla Gamoneda, pero que está muy presente en Blas. En fin, yo creo que era tan bueno que consiguió llegar a una inmensa mayoría sin rebajar la calidad. Y eso es muy difícil de conseguir. Creo que no hay otro poeta en el que se dé ese caso. Sí, a Rachel León, Gustio y Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde alrededor de la poesía y seguramente de la vida que se confundió con su propia poesía de Blas Jotero. Gracias al Centro Cultural Ernest Lluch, a José Ángel, a Amalia también por acompañarnos. José Ángel, abría fuego con la pregunta de que valoráramos la poesía de Blas de Otero. Bueno, yo voy a hablar sobre todo, hablaremos de su poesía, pero de la poesía y del poeta. El poeta y la poesía en este caso realmente están muy pegados. Yo recordaba ahora, mientras os oía, una anécdota, un hecho de Jaime Gil de Viedma, que es uno de los poetas de 50, muy influidos por Blas de Otero. La influencia de Blas de Otero es insospechada, porque influye en gente como Gil de Viedma y en gente como Valente o en gente como Claudio Rodríguez. Entonces, eso habría que estudiarlo. Decía Gil de Viedma que durante mucho tiempo él había creído que quería ser poeta, pero que finalmente se había dado cuenta de que lo que quería era ser poema. A este ser poema se acerca mucho, a mi juicio, la experiencia de Blas de Otero. Yo he apuntado ayer, anoté una cita de un poeta novísimo, Antonio Martínez Arrión, que en sus diarios, Jazz y Días de Lluvia, dice Si algún poeta de mi admiración alcanzó a tener un aura mítica, ese fue Blas de Otero. Había algo en su figura y obra de judío errante, de perseguido por la iniquidad, de profeta, al que era preciso amordazar por los poderes. Toda posible luz al final del aciago túnel patrio pasaba por sus versos. Yo creo que la generación de Antonio Martínez Arrión y desde luego la nuestra también ha sentido eso, que toda luz al final de aquel túnel pasaba por los versos de Blas de Otero. Blas de Otero fue verdaderamente un emblema y significó mucho. Bueno es que, como ha hecho Amalia, arranquemos esas etiquetas simplificadoras, genéricas, que por otra parte yo creo que cualquier lector atento descubrirá muy pronto que no son más que etiquetas. Sin embargo, yo si me hago la pregunta y vuelvo a la pregunta de José Ángel Ascunce, ¿por qué tiene ese peso Blas de Otero? Yo creo, por eso quiero empezar simplemente con esta impresión, que Blas de Otero es el poeta, luego podemos hablar de eso, yo diría que es el último poeta, luego comentaremos algo, pero desde luego él nos conecta con la cultura de antes de la guerra civil, nos conecta con la generación del 27, es verdad, están Vicente Aleixandre, están Gerardo Diego y está Damás Alonso en España. Pero bueno, son parte de aquello, no son parte del momento, pero Blas de Otero tiene la facultad de estar, de ser un poeta moderno, pero a la vez de conectar con aquello. Y por eso nada más quiero, también, no una anécdota, sino un hecho biográfico de Blas de Otero, y me gustaría retrotraernos al año 1936, al 28 de enero de 1936, el 28 de enero de 1936, en Bilbao se estrenó en Bodas de Sangre de Federico García Lorca, en el Teatro Arriaga. Aquel día, entre el público, había un joven, un chico de 20 años, que era Blas de Otero. Blas de Otero acababa de crear, hacía unos meses, con un grupo de amigos de su misma círculo, en fin, eran burgueses, gente de una gran religiosidad, Juan Ramoniano, es un grupo literario que se llamaba Grupo Alea, Asociación Libre de Ensayos Artísticos. Aquel grupo tenía contacto con Gerardo Diego, y tenía contacto también y mucho con Juan Ramón Jiménez, tanto que fueron a visitar a Juan Ramón Jiménez, no Blas, que no pudo hacer aquel viaje, pero sí fue Pablo Bilbao Garístegui, que era uno de los, es decir, intelectuales, no eran exactamente intelectuales, eran gente muy, en fin, exquisita y muy eso, muy Juan Ramoniana, y fueron a visitar a Juan Ramón, y Juan Ramón Jiménez le dedicó uno de sus libros, La Estación Total, a uno de los miembros, a Pablo Bilbao Garístegui, y a Jaime del Cló, que es un poeta que murió malogrado, con 20 años, en la Guerra Civil. Por eso, este hecho de que esté Blas de Otero, para mí es muy significativo, que esté ese 28 de enero de 1936, en un teatro, y que vea a Federico García Lorca, y a Margarita Sirgu, que son dos emblemas de aquello, dos emblemas de aquella aventura, también frustrada, o, en fin, abortada por el fascismo, de lo que supuso la Segunda República, yo creo que es muy significativo. Hay un pequeño poema, que se titula, de Blas, eso sí, luego leeremos, pero quiero recitar este, que se titula, A Federico García Lorca, es muy cortito, y empieza con una cita de Lorca, que dice, para buscar mi infancia, y dice Blas, recuerdo que en Bilbao, recuerdo y no recuerdo, apareciste ante mí, muchacho de 13 años, se equivoca, porque tenía 20, pero bueno, los poetas no es que se equivoquen, los poetas crean la realidad, como todos sabemos, recuerdo y no recuerdo, apareciste ante mí, muchacho de 13 años, de la mano de la sirgu, la luna va por el cielo, con un niño de la mano, como un niño con la cara terriblemente seria, recuerdo y no recuerdo, que en el teatro Arriaga ondeaban banderas republicanas, alrededor de tus bodas de sangre. Bueno, esto es un pequeño poema de Blas de Otero, pero yo creo que nos habla de ese vínculo en el que yo veo la importancia de esa conexión de Blas de Otero con lo que ha sido la cultura y la poesía antes de la guerra civil. Por otro lado, también recuerdo a otra poeta importante del llamado triunvirato vasco de la poesía, que eran los dos Gabrieles, Celaya, Gabriel Celaya, Gabriel Aresti, Blas de Otero y Ángela Figueras, era un triunvirato de cuatro, como habrán podido adivinar. Y cuando Ángela Figueras publica su libro Belleza cruel, dice León Felipe que había dicho aquello de tú me dejas desnudo, tú te quedas con todo, más yo te dejo mudo. Y entonces dijo León Felipe nos equivocamos, nosotros no nos llevamos la canción, la canción se quedó en vuestras manos, en vuestra voz. Ángela Figueras, Blas de Otero, yo creo que ese es, digamos, la canción. Bueno, como en literatura se puede discrepar y discutir sin que pase nada, pues yo primero tengo que decir pues que no estoy ni nada de acuerdo con lo que ha dicho Amalia. Yo soy de los defensores de que la poesía de Blas de Otero es poesía social. Lo que tengo que decir es que no es única y exclusivamente poesía social, pero negar que hay una parte fundamental de su obra, tanto desde su poesía inicial de la llamada tradicionalmente existencial, como de la final, contenidos claramente donde se está planteando la utopía humanista de la redención del hombre a través de la lucha, el trabajo, sería no entender nada. Lo que sí tengo que decir entonces es que no hay que replantear, aunque siempre es bueno replantear la poesía de Blas, lo que hay que replantear es el concepto de poesía social, porque es un concepto y una poesía cínicamente manipulada por intereses de algunos, sobre todo, críticos. Y claro, no nos vamos a meter en este debate, pero es que se ha identificado la poesía social con una poesía sin calidad literaria, una poesía chavacana, y claro, eso no es claro que hay poemas fatales, horribles, pero yo os puedo decir que en torno a la poesía del amor, peores poemas, sucios, asquerosos, indignantes, pero siempre suelo comentar, con tal de que haya existido la poesía de San Juan de la Cruz, es suficiente para dignificar la poesía de amor. Y en ese sentido, también digo, es suficiente la poesía o los poemas de unos cuantos poetas que realmente han hecho literatura estética para seguir defendiendo la verdad de la poesía social. Que se quiera llamar poesía histórica, me trae sin cuidado, lo que no se puede hacer es partir de el prosaísmo, la grandilocuencia, la poesía, diríamos, baja sin sentido. Y pienso. Y por otra parte, es que no se puede, si se lee con atención la poesía social, es que no se reduce a una poesía de grito, de lucha, etcétera, sino que hay unos contenidos de tipo existencial fortísimo. Sin lo existencial es imposible explicar la poesía social. Sin la poesía de amor es imposible explicar la poesía social. Otra cosa es lo que cada uno quiera ver por poesía social. En ese sentido, digo, Blas de Otero es un poeta social, y además de un poeta social, es otras muchas cosas. No sé por qué existe hoy en día, no hoy en día, sino desde hace 30, 40 años, una tendencia a querer todos quitarse la chaqueta de su compromiso con esa realidad política, etcétera, de los años 60, 70, y pienso en obras como el Jarama, que es una de las obras mejores que se han escrito desde el punto de vista narrativo, que es desechado porque dicen que es una novela de protesta de por favor, yo creo que hay. Y bueno, ya cierro este capítulo porque yo pienso sinceramente que si hay que replantear algo seriamente y con valores críticos es el concepto de poesía social o poesía, y termino ya con otra cosa. ¿Por qué? Y en ese sentido, yo pienso que existencial, social, religioso, etcétera, es uno de los grandes, grandes poetas. Pero además es un poeta de obra. Es dificilísimo hacer una antología sobre Blas de Otero porque tiene tantos poemas realmente buenos que sorprende. Es lo contrario a Gabriel Zelaya. Gabriel Zelaya, esa exuberancia increíble, escribió tanto y sin embargo para mí Gabriel Zelaya siendo otro gran poeta y otro de los que va a quedar va a ser por algunos poemas y más que por poemas van a ser por versos. Ha creado toda una serie de versos que se han convertido en auténticos eslóganes. La poesía es un arma cargada de futuro, la ha oído como un millón de veces. Otro verso que aparece en casi todos los textos de crítica literaria, golpe a golpe, verso a verso, que no ha alcanzado la dimensión de partido a partido, pero indudablemente o un verso de estos tremendo da miedo ser hombre. ¿Cuántas veces hemos oído? Blas de Otero tiene versos y poemas impactantes. Con música uno tiembla o yo por lo menos tiemblo, pero sin embargo no ha tenido esa proyección porque en esto sí estoy totalmente de acuerdo con Amalia, el lenguaje poético de Blas de Otero es muy elaborado, muy trabajado, muy cerebral, es muy difícil entenderlo. Aun siendo social, muy difícil. Yo, en uno de los trabajos y con esto termino, mi título de mi comunicación era a la inmensa mayoría desde la inmensa minoría, precisamente, planteando esto. Blas de Otero habla para el pueblo pero es una poesía que por sus características formales no llega al pueblo, llega a un grupo reducido pues que pueden ser nosotros amantes de la poesía. Blas de Otero, yo también le estoy de acuerdo, es uno de los grandes, grandes poetas del siglo XX. Bueno, yo ya que he hecho una afirmación tan tajante la quiero apuntalar un poco. Sí, a mí me parece, insisto, que Blas de Otero no es un poeta social. No social en el sentido que se ha entendido de un poeta pegado a la circunstancia. Yo creo que Otero se dirige no a una generación en concreto, se dirige y lo que tiene que decir es válido para su generación y para otras generaciones porque está hablando del hombre, del hombre en el mundo. Es verdad que algunas veces pegado a una circunstancia, pero no es eso lo más importante. Yo creo que él mismo es consciente de esto. En el año 76 y habría que ir a sus propias palabras, Luis Uñón le hace una entrevista para la revista Reseña que yo creo que es muy significativa. Voy a entre sacar apenas dos o tres cosas para pensar qué pensaba para demostrar qué pensaba el propio Blas de Otero al respecto. Dice la poesía es un medio para transformar el mundo, le contesta una de sus preguntas cuando está hablando de las mayorías y lo de la inmensa mayoría porque Blas se dirige a la inmensa mayoría pero en redoble de conciencia por ejemplo dice a ti, a ti, a ti, a todos. O sea, es una mayoría tomada de uno en uno, no es una mayoría, una masa ahí que abre para todos. Dice Blas de Otero la poesía es un medio para transformar el mundo y su contribución a esa lucha por transformarlo se verifica en dos formas. Directamente tratando temas relacionados con la situación histórica, esto sería en puridad lo más aproximado a la poesía social que él se niega a llamar social, que llama poesía histórica, dice, o por incidencia en la conciencia individual pero para a través de ella agigantar su propia función colaborando en el desarrollo de la conciencia colectiva. Es decir, yo creo que Otero sí llega a la gente, a cualquiera que se acerque a leerlo. Quien lea a Blas de Otero no creo que tenga un lenguaje crítico porque está hablando de cosas tan esenciales que nos afectan a todos, a esa conciencia, tanto a la individual como a la colectiva y él lo dice también. Él es consciente, dice, bien sabemos lo difícil que es hacerse oír de la mayoría. También aquí somos muchos los llamados y pocos los elegidos, pero comenzad por llamarlos que seguramente la causa de tal desatención está más en la voz que en el oído. Es decir, él no subestima a la gente, no piensa que el pueblo no le entiende, él piensa que quien lea sus poemas sí los va a entender porque, efectivamente, no son poemas fáciles, se los trabaja muchísimo, él dice que suda tinta, pero yo creo que tienen una esencia que tiene algo que decir a un lector de los años 50 y que tiene algo que decir a un lector del año 2016 porque está hablando de esa conciencia. Pero aún quiero destacar algo más de esta entrevista. Dice, a la mayoría respecto a los contenidos de su poesía, les interesarán los temas llamados constantes del hombre, el amor, la muerte, tanto como los temas específicamente históricos. La poesía será una fusión de ambas cosas. Hacer distinciones es un tanto erróneo, es decir, que él está apelando todo el rato al concepto de hombre, las preocupaciones del hombre, el amor, la muerte. Yo quiero luego hablar de la constante de la muerte, de la conciencia de la muerte que es para él un motor en todas las etapas de su poesía. Pero habla de la calidad poética también. Dice, la poesía debe ser ante todo estéticamente válida. Tratar temas profundamente humanos, acercando en este término humanos, fundimos los dos elementos decisivos, el individual y el histórico. Sabina de la Cruz, un poco en voz baja, siempre ha hecho incidencia en esto, que no, que Blas, cuando pide la paz y la palabra, no siempre está pidiendo una paz colectiva y una palabra que se le niega la censura, no está pidiendo solo esto que respondería a las circunstancias, es que él está pidiendo también la paz interior, la paz, sabemos que era un hombre con muchas depresiones, con muchas preocupaciones existenciales y está pidiendo, se refiere a una paz con un doble sentido y la palabra, también todos los poetas a veces tienen ese dilema con la palabra, por supuesto que tiene la lectura de la censura, pero tiene la otra lectura de su propia lucha con la palabra, es un hombre que pule cada verso para decir exactamente lo que quiere decir para buscar una verdad universal que atraviesa las generaciones. Última cosa, por ejemplo, respecto a la función del compromiso del poeta, dice, el poeta no puede creer que él solo transformará el mundo, pero debe saber que su colaboración para ello es decisiva y recuerda aquella frase de Mao que dice la revolución no la hacen los poetas pero no puede hacerse sin ellos. Pero, en esa misma entrevista hay algo todavía mucho más significativo y que se vincula luego con el lugar a donde yo quiero llegar. Suñé le pregunta, prácticamente le dice ningún crítico se ha detenido en la clarísima afiliación surrealista de muchos de tus versos, lo que hubiera sido más provechoso que pararse por enésima vez en tu supuesta raigambre una muñana. ¿Te ves como un poeta de resonancias surrealistas? ¿Crees verdaderamente que el surrealismo es parte fundamental de tu poesía? El surrealismo sería lo contrario del Parlecler la poesía de línea clara asociada a lo social para entendernos. Y Otero responde solamente Carlos Bousoño comentando redoble de conciencia ha notado este aspecto surrealista. De todos modos los poemas de Hojas de Madrid confirman la presencia evidente y decisiva del surrealismo en mi obra. Es decir, que hasta que no leamos esa parte que tardó 30 años en publicarse de Hojas de Madrid y La Galerna tal vez no podamos entender porque hay un círculo que se cierra desde redoble de conciencia y Ángel Fieramente Humano hay un paréntesis más circunstancial y Otero vuelve a esa poesía surrealista a esa preocupación por el hombre mucho más generalista no tan pegada a las circunstancias concretas. Y bueno, ya termino pero él es que yo creo que es significativo porque aquí habla de Lorca y dice pero esto del surrealismo hay que aclararlo un poco porque a veces se parte de un concepto erróneo se olvida lo que le define y lo que le diferencia dice poeta de Nueva York el libro de Lorca que prefiero aunque en otro polo el poema del cantejondo y llanto estén a su misma altura no es un libro verdaderamente surrealista no se trata de un libro automático esto son palabras de Blas de Otero sino consciente y además sin menoscabal ni su logro ni su intención dice se trata como afirma el profesor Blanco Aguinaga de un libro hecho a drede yo creo que aquí Blas de Otero se está retratando a sí mismo estos años 76 dice Lorca estaba molesto por su carácter de poeta nacional andaluz y medio gitano que se le había atribuido en épocas anteriores lo mismo que a él le han atribuido la etiqueta de abanderado de la poesía social quiso adquirir dimensión más universal y se encontró con una realidad que le forzaba a otra nueva voz en Poeta Nueva York se dan una imagen y una expresividad muy corpóreas como en otras obras de Lorca y aunque resulte confuso y a cabo la expresividad y la palabra siguen siendo las mismas y yo me pregunto ¿no se está aquí retratando el propio Blas de Otero ya ha escrito Hojas de Madrid y la Galerna que molesto por haber sido etiquetado hasta la extenuación como poeta social quiere adquirir dimensión más universal pero manteniendo como él dice de Lorca toda la expresividad de sus obras anteriores es decir de vuelta a ángel fieramente humano y redoble de conciencia dejo ahí la pregunta retórica en esta línea hablando sobre el estilo las técnicas yo no sé hasta que a mí el tema de pues eso del poeta social es un poeta es un poeta inmenso yo creo que si se hiciera un pues de romancero a hoy ¿no? de los no más de ocho 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 poetas uno sin duda ninguna sería Blas de Otero y hablo de la lengua de la lengua porque la poesía se hace con palabras y pocos poetas realmente han cuidado la palabra como Blas de Otero claro se habla de la poesía social las barrabasadas que se hicieron en nombre de la poesía social eso es que no tiene nombre claro y mucho se cuidaba Blas de ser minucioso y de escribir cuando decía la poesía tiene sus derechos así empieza un poema que se titula Cartilla poética entre paréntesis es un poeta inmenso y su voz viene de muy atrás que yo creo que eso sí es muy importante reivindicar leyendo a Blas de Otero estamos leyendo El Romancero estamos leyendo a Fray Luis estamos leyendo a San Juan de la Cruz estamos leyendo a a Góngora y a Quevedo estamos leyendo a César Vallejo estamos leyendo a Juan Ramón Jiménez y eso está incorporado en su voz como un río el río eso sí que es un símino que es válido yo creo el río de la tradición ahí está la tradición y luego hace como Picasso en la pintura lo rompe rompe el soneto lo ensancha hace verdaderas en fin empleando un término hace virguerías es que es un tío que es un super dotado realmente claro es ¿cómo vamos a compararlo con Gabriel Zelaya? Gabriel Zelaya era un excelente poeta pero no era un super dotado no, Blas Dotero era un super dotado realmente pero claro luego la otra la cara B del bonito disco es que este hombre se deja la vida se deja la vida porque le apuesta todo a la carta de la poesía por eso digo yo el último poeta porque Blas Dotero no es problema Blas Dotero hace la carrera de derecho contra su voluntad como decía él abogado en despego y porque tiene que ayudar al mantenimiento de su familia porque su familia que era una gran familia burguesa se arruina con la crisis de los años 20 el año 27 bueno es un crack espantoso tienen que venderlo todo y el hermano mayor de Blas Dotero muere de la gripe de aquel año que era terrible aquellas epidemias y entonces tiene que hacer una vida vicaria porque tiene que sustituir realmente a su hermano José Ramón a su hermano mayor su hermano estaba destinado a ser abogado y el que tiene que estudiar derecho haciendo unos esfuerzos terribles examinándose por libre etcétera porque están como digo arruinados es Blas Dotero Blas Dotero no puede soportar eso y porque tiene una pulsión de poeta atroz que le le obsesiona y cuando consigue un buen trabajo es secretario del consejo de administración de Forjas de Amorevieta además era un trabajo relativamente cómodo para él pero es que no puede soportarlo y es ahí cuando bueno cuando enferma y bueno va a tener toda su vida unas depresiones cíclicas sería lo que hoy llamamos un trastorno bipolar y lo pasó muy mal pero es que lo apostó todo lo dice en el inicio de historias negidas y verdaderas escribir un libro no recuerdo exactamente en su literalidad la cita pero dice que es apostar la vida y que si no apostas la vida no vale entonces Blas Dotero apuesta la vida y es que eso se nota eso se nota claro porque no hay impostura cuando nos estás en sus poemas hay hay comunicación y hay conocimiento además claro el otro día estuve con un con un escritor y poeta y pensador Navarro Ramón Andrés y me decía yo es que yo siempre he sostenido que Blas Dotero era un poeta metafísico y un poeta con los pies en la tierra y siempre mirando al cielo no en fin en un cielo en fin necesariamente religioso sobre todo en su última época pero es eso los pies en la tierra mirando al cielo yo veo parecido a algo Claudio Rodríguez llegar a ese nivel siendo caminos muy distintos pero a mí sí me interesa destacar eso es decir que estamos realmente ante un fenómeno y estaba solo por continuar una cuestión perdóname habías citado tú que es importante como León Felipe admite que hay una voz muy importante en el exilio interior digamos que es Blas de Otero que está haciendo de puente efectivamente entre toda esa literatura clásica y las nuevas promociones o sea no hay que olvidar por ejemplo pero en generaciones Jim Ferrer Arde el mar pues es un título tomado de Blas de Otero un título tan surreal como Arde el mar pues es un verso de Blas de Otero pero es que Valente si me permitís que lea un texto porque el Valente que reivindica que dice es que Blas de Otero tiene mucha influencia de Vallejo pero le dedica un texto muy pequeñito y dice mucho de cómo Blas de Otero hace de puente con esas generaciones no sólo con los poetas que lo han querido reivindicar en su línea más circunstancial sino en Gamoneda en Valente en los novísimos o sea todo ese culturalismo de los novísimos que era muy vacuo si es que ya está en Blas de Otero lleno de referencias literarias sin ser todo pura cita vamos que está todo en diálogo no sólo citado pero hay un texto de Valente que yo creo que también merece la pena ser leído se titula Blas y claro Valente no se caracteriza por ser es un poeta que luego deriva hacia la poesía más hermética enfrentada a la poesía de la experiencia en fin que no es precisamente una línea de poesía circunstancial dice en memoria de Alfonso Costa Freda quien de algún modo ha escrito estas líneas conmigo dice Blas ha sido una resistencia y una inconcesión un duro deseo de durar Blas fue una forma más cierta o radical de la palabra supervivencia en tiempo de miseria cuando en papel pintado de vacío Blas se inscribe de pronto con el espíritu de la perduración Blas es un gesto terco y un silencio y la invertebrada solidez de la absoluta espera Blas incita a un modo de estar o de ser y engendra más nunca por la proximidad tribal de la persona el raro vínculo de la fidelidad cayeron y caerán las mariposas deshojadas de las clasificaciones y las épocas Blas es él solo una entera clasificación momento y época momento nunca monumento ¿es Blas quizás el antimonumento? ¿podría aguar con un brusco silencio la fiesta más solemne en su propia memoria? ¿acaso un día declarada de interés nacional? yo veo mucho a Blas el indeleble a Blas a quien tampoco he visto o al que he visto lo poco necesario para que ya pudiéramos inconsigna o señal reconocernos fuera de todo tiempo o de cualquier lugar Blas anda concentrado por sus tierras adentro lejano y próximo tal es su forma absoluta de estar al fin cuando ya haya pasado el tiempo falaz del abanico cuando el diente menor del parido mañana reconozca lo agraz y lo maduro y el muro blanco sea solo blanco Blas se hará más visible y así estará sin pedestal ni altura como fue y como es como es difícil ser secreto verdadero insobornable creo que este texto de Valente define muy bien a ese otro Blas al que yo quiero reivindicar que no es un poeta fácil que no es el poeta aireado por los cantautores no es solo ese poeta es también ese poeta pero es un poeta que habla mucho más allá de esa generación habla a todas las generaciones porque está hablando de conceptos universales de la conciencia bueno yo creo que también la influencia de Blas llega a otros poetas porque leo ciertos títulos de ciertas obras como te tomo la palabra y claro pues dices ahí ahí está Blas otro título tuyo como es esto no es un soneto con eso quiero decir que también las nuevas generaciones están viviendo del manantial de Blas fundamental yo quería hacer una serie de consideraciones sobre la calidad literaria de Blas yo creo que una de las razones por la que Blas es tan grande claro llamarle a Blas propagandista es otra aberración es un gran poeta es porque domina genialmente todos los recursos poéticos todas las estructuras desde la canción popular hasta los poemas más herméticos surrealistas etcétera pero es que hace un uso tan genial por ejemplo de los símbolos arquetípicos de los símbolos populares toda su poesía está llena de estos símbolos que aunque no lo reconozca el lector lo siente la luz el sol etcétera el agua el río tal está continuamente pero al mismo tiempo es un conceptista yo creo que los dos grandes poetas conceptistas del siglo XX son García Lorca y Blas de Otero y nada más estaba mientras os escuchaba recordando unos versos y aquí totalmente de acuerdo contigo el grado de dificultad de la poesía claro la literatura y la poesía como la música cada uno es capaz de entender y de coger el nivel al que está preparado no se le puede exigir a una persona normal que entiende y deguste de la poesía como un poeta que ha trabajado y ha dedicado miles de horas cada uno se queda en el nivel que puede pero para hacer una prueba tiendas de paz brillazos brisados pabellones eran sus brazos como llama el viento dices ¿qué quiere decir? y claro haciendo muy esquemático la forma de las tiendas de los pabellones pero estas tiendas pabellones son amor brisar escunear también sentido de amor bienestar etcétera eran sus brazos claro pero ¿qué brazos? frente a lo que es la oración que siempre se coloca los brazos hacia arriba esto es los brazos hacia abajo es el compromiso con la realidad con el ahora y con el aquí y eso como una fuerza insostenible como fuerza y como fuego al viento que es ya imparable es decir el amor dedicado a diríamos la colectividad es una verdad que es ya totalmente imparable claro entenderlo significa hacer un estudio los profesores lo pueden hacer un lector ¿para qué? si lo siente por eso por eso digo eso es poesía social para mí pero no es esa poesía que se ha querido decir poesía rastrera sino de unas facultades y de unos alardes positivos increíbles es un gran poeta porque domina genialmente los recursos poéticos es muy cerebral muy conceptista sabe decir muchísimo en pocos términos y después unos versos con una fuerza que es impactante respecto a los poemas que se entienden o se sienten yo me gustaría decir algo porque ese es uno de los equívocos de la poesía social la poesía no solo transmite transmite significados tangibles en palabras sino que transmite atmósferas sensaciones es como la música y Otero de eso sabe porque sabía porque cuando estaba en un estado determinado se ponía música para escribir y voy a contar una anécdota personal porque es muy ilustrativa no me gusta contarlas pero yo tengo una madre que es una niña de la guerra y que apenas sabe leer y por supuesto no es lectora de poesía empezó a leer muy mayor y con dificultad y me dice yo cuando leo tus poemas no entiendo la mitad de lo que estás diciendo pero me serenan me crean un estado de ánimo de serenidad pues es que con Blas pasa eso pero mucho más o te crean un estado de serenidad o te sucede aquello que decía Kafka de que la literatura debía ser un hacha para el mar congelado en nosotros o te zarandea o te serena o te hace sentir aunque no hayas entendido nada el poema es una atmósfera es una música es una sucesión de palabras movidas a resplandor que diría el otro poeta vasco Juan Larrea no solo es un significado es que estoy diciendo hoy pasó esto ese es el equívoco de la poesía social la poesía social quería ser solo eso hubo ese entendimiento de una poesía que llegue al pueblo minusvalorando lo que entiende la gente yo creo que la gente aunque lea un poema y no esté entendiendo de qué está hablando el poeta puede estar entendiendo que le está transmitiendo un estado de ánimo le está transmitiendo un grito una protesta o le está transmitiendo una consolación el poder terapéutico de la palabra poética pues está en Blas de Otero y al margen de lo que se entienda o no se entienda y yo creo que él eso era era muy consciente también si no es no es una poesía coyuntural desde luego la de Blas de Otero y si la música era fundamental en el grupo Alea que he hecho referencia eran todos bueno uno de ellos un gran musicólogo Pablo Bilbar Istegui pero eran unos exquisitos de la música clásica contemporánea pero sin embargo un un poeta que visitó a Blas y a Sabina en los años setenta cuando vivían ellos en allí cerca de la universidad dice que se sorprendió mucho cuando llegó porque sabía que Blas era un realmente era casi como un musicólogo y que le sorprendió mucho ver que en las paredes en lugar de tener bueno cuadros tenía pósters una cosa como muy hippie y tenía pósters de los Beatles y de Bob Dylan curioso y en los poemas aparecen los Beatles a ver qué poeta y Bob Dylan a ver qué poeta de aquella época curioso además lo incorpora muy bien con una naturalidad para él todo era material poético en ese sentido yo entiendo lo que tú estás diciendo de que también es un poeta social pero claro y está y están los Beatles porque sabe incorporar lo que está en el ambiente al lado de lo otro que yo ahí sí hablaría de poesía histórica porque leer a Blas de Otero es el cómo vas a entender la España de la España de los últimos 80 años ¿cómo vas a entender sin es difícil pues es muy difícil es muy difícil y con en fin salvando muchas distancias pues es decir que se celebra el centenario de Blas de Otero este 2016 es también el centenario de un escritor pues fundamental con todo lo desagradable que pudiera ser que es Camilo José Cela Camilo José Cela tuvo una excelente relación con Blas de Otero se portó muy bien con él curiosamente y yo pienso ¿cómo se puede entender? ¿no se puede entender la España sin San Camilo en 1936 sin la colmena? si te enteras mejor que con muchos libros de historia con la mayoría y para entender el momento histórico es que dan mucho y Blas de Otero da mucho en ese sentido claro por eso el término de literatura histórica poesía histórica no tiene ningún sentido porque toda literatura es histórica en ese sentido y la relación la buena sí, sí, sí claro y con relación por ejemplo a Blas de Otero y la música sobre todo los cantautores y esto a Blas de Otero le musicaron muy pocos era dificilísimo por su forma tan peculiar de construcción y sin embargo era muy sencillo hacerlo a Gabriel Celaya y a otros pero es curioso y aquí también tenemos que reflexionar un poco porque nos encontramos que esos poemas tan horribles o tan diríamos prosaicos cuando eran musicados y el poema se convertía en canción y nosotros participábamos de esas reuniones bueno nos emocionábamos de una manera loca que éramos capaces de salir a hacer cualquier barbaridad ¿por qué? se prohibían sistemáticamente todas estas diríamos estos conciertos cuando los libros se podían comprar en cualquier librería bueno es un tema para reflexionar pero que no quiero meterme porque puedo hacer otra pregunta a estos dos chicos aprovechando es que me gustaría ahora hablar un poco de la temática antes comentabas me apetece hablar de la muerte en Blas sí voy a hacer un breve esquema y claro Blas el tema de la muerte es desde el principio hasta el fin presente el tema del amor es presente o sea no podemos entender sin estos conceptos sí yo cuando me preguntaste de qué quería hablar aparte de lo que he dicho de la actualidad y de la relectura de Blas de Tero siempre se han establecido tres etapas en su obra la etapa religiosa primera de cántico espiritual la existencial y la social histórica claro a la vista de hojas de Madrid y la galerna yo creo que hay que establecer cuatro se puede hablar de cuatro momentos y cuatro momentos que están en función de su concepto de la conciencia y de la muerte antes decía que para él yo creo que toda su poesía la poesía es como una intensificación de esa conciencia o sea que el trabajar con las palabras le hace ser más consciente de qué es el ser de qué es el hombre esa preocupación por el hombre en su circunstancia en la tierra y lo ha sido siempre pero por ejemplo en la en la primera etapa en la etapa religiosa ya se ha dicho que venía de una educación muy religiosa es la etapa de la conciencia de Dios de Dios está en la conciencia él tuvo muy temprano esa conciencia de la muerte con la muerte del hermano habla del episodio del torero de Manuel Granero también cuando era muy pequeño y a pesar de tener esa conciencia de la muerte tan temprana en este momento la muerte no parece importarle porque está en esa perspectiva de que Dios nos acogerá de que Dios no puede querer nada malos es como el poeta confiado que se dedica a hacer poemas marianos el cántico espiritual en fin todo esto luego hay esa etapa existencial de ángel fieramente humano y redoble de conciencia y ansia que aquí sí que hay una muerte muy importante y muy decisiva en Blas de Otero y es la conciencia de la muerte de Dios esa toma de conciencia del individuo pero no de él o sea él todavía no piensa en su propia muerte sino que es de la muerte del hombre sin Dios eso es lo que le hace la muerte de todos los hombres el todos vamos a morir y todos los poemas de esa etapa están en esa perspectiva en la etapa social o histórica de la conciencia de la conciencia ética como sentido moral y de compromiso es como si Blas de Otero se plantease puesto que todos vamos a morir es la conciencia que está detrás es luchemos por dignificar esta vida la esperanza en la paz y en la palabra es el actuar en conciencia el tener la conciencia tranquila es la conciencia colectiva pero a la luz de Hojas de Madrid y La Galerna la que se ha llamado la etapa de la conquista de la libertad donde Blas de Otero parece haber conseguido la paz y la palabra en ese libro en esos dos libros porque en realidad son dos libros están traspasados por una especie de serenidad y está todo el tiempo la conciencia de la proximidad de la muerte propia o sea él es la primera vez que está en esa perspectiva que sabe que está muy enfermo y está él frente a la muerte y esto es importante dice frente a la muerte todos estamos solos o sea esas gran inmensas mayorías se vuelven a transformar en individuos y en este caso en el poeta y por eso quizás también es uno de sus libros más sinceros donde realmente yo creo que hay que releer ese libro publicado hace muy pocos años pero todavía no conocido suficientemente porque ahí está el Blas de Otero que ha traspasado todas esas etapas de la conciencia y que realmente está en otra perspectiva y a mí me parece el Blas probablemente más más sincero y más desconocido también y no sé si debo decir mucho más si no a mí me parece Hojas de Madrid con la Galerna que desgraciadísimamente se editó pues no sé 30 años más tarde por problemas con la censura porque exactamente no 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 eso fue exclusivamente al principio hombre era el que era muy minucioso y lo tenía ahí en una carpeta los dos libros y tal pero luego fue por problemas digamos de de gestión en fin de su legado ¿no? de necesidades en fin de tipos de esa tardanza que ha habido en en dar las obras completas pero primero esos dos ese libro doble ¿no? de Hojas de Madrid con la Galerna a mí me parece maravilloso eso es un libro bueno si se hubiera publicado en su momento hubiera sido un impacto sí yo creo que cambia la perspectiva de la lectura hay quien dice que hubiera cambiado el devenir de no sé de la poesía en España ¿no? pero y es verdad la serenidad en ese libro hay una serenidad hay una así está la muerte permanentemente pero con eso con una serenidad hay alegría también dice si algo me gusta es salir a la calle mirar escaparates esos poemas que parecen tan sencillos por otro lado y que están llenos de asociaciones insólitas de combinaciones de juegos y a veces parece casi un ulipista de Blas de Otero son muy modernos muy para hacer un libro extraordinario yo creo que es verdad es que ya ha conseguido la paz y la palabra y eso es verdad más en cuanto a asuntos de salud estaba a pesar del cáncer que tuvo pero el cáncer no había parece que sí lo sentía pero tampoco estaba porque se curó del cáncer que que padecía y finalmente murió de una embolia pulmonar que tampoco se pensaba lo que pasa que tenía una vida muy ordenada paseaba por Madrid y compraba la prensa y las depresiones eran ya se espaciaban más Castilla del Pino le trató y es que tuvo una vida muy muy mala vamos muy mala o sea en Cuba tuvo unos líos y andaba era un hombre que no tenía no tenía no tenía donde donde estar ¿no? andaba era un vagamundo dice él vagamundo se define como vagamundo y al final los últimos años pero vamos a mí me interesa mucho la última época que tiene esa impronta no sé muy moderna los poemas Colás fíjate decían Vázquez Montalbán como los novísimos los poemas Colás y tal eso ya lo hacía Blás los poemas en prosa que están ahora con pues que si Vilas que si no sé quién que si tal eso lo hacía Blás también es verdad que lo hacía Juan Ramón que espacio fíjate lo que realmente llega a ser el Whitman español en ese libro esa dimensión entonces a mí la etapa quizás la yo creo que por hacer crítica también a mí particularmente quizás la primera la demás existencial hombre Sancias es impresionante pero igual puede aquejar más el paso del tiempo ¿no? es que sea tan recurrente ¿no? esa desesperación es hasta que resuelve es que tiene que resolver y no lo resuelve nunca pero también ha dejado mucha huella en la moneda habría que estudiar la huella de esa primera etapa y no lo resuelve nunca en parte de Valencia y cuando decías tú escribe escribe ya en la etapa más final de esa existencial no le decía coexistencial dicen que soy existencialista soy coexistencialista escribe sobre su propio cadáver y lo dice ¿no? porque ya pero es terrible eso es la época que su salud verdaderamente está hecha trizas porque ya ha muerto y todavía es que es un proceso que tampoco se ha estudiado tanto entre que muere él dice que va con el cadáver de su juventud al hombro a la espalda y que no entre que muere y que no acaba de nacer lo otro y luego ya hay muchas consideraciones ¿no? si realmente pues eso siempre necesitó una fe cambió una fe sustituyó una fe por otra ¿no? eso ya pero yo si soy partidario reflexionar sobre eso pero de hacerlo con mucho respeto porque claro finalmente no podemos entrar en finalmente lo importante es la obra que está ahí si él lo dice ¿no? que su vida está en su José empezaba su intervención diciendo vida poesía van parejas yo creo que en cierto sentido no de forma clara hemos ido exponiendo aquí también esa realidad la muerte o es una lección de vida poética increíble pero lo mismo puede ser el amor la responsabilidad etcétera claro yo no sé si habrán quedado ciertos huecos sin tratar muchos claro está porque hablar en tan poco tiempo de tanto es imposible ahora tienen ustedes la palabra si quieren o tomen ustedes la palabra que es el título de uno de los poemas y diremos lo que podamos me ha encantado que os enfrentéis bueno pero ahora sin acritud por ejemplo yo lo que conozco a Brasbero es gracias a los directores aquellos tiempos que me motivaban o sea Brasbero era un poeta social además hay una cuestión que tengo clara es decir si él militaba en el partido como dice un poeta es un hombre de su tiempo por lo tanto tenía muy claro que la sociedad que él le tocaba vivir era una sociedad de clase por lo tanto si era una sociedad de clase él la poesía que hacía su pensamiento que le llevaba al partido comunista su pensamiento que le llevaba a combatir el fascismo otra cosa es que después en función de cómo se viva la vida puede tomar otras posturas y lo que no puedes negar es evidentemente su compromiso o su llegada a lo social que después tenga una técnica tan elaborada que sea un pensamiento muy profundo eso es otra cuestión pero lo que es evidente es que este no era un poeta que estaba por encima del bien y del mal no tenía muy claro que yo he machado de nadie más que nadie pero es que claro probablemente lo que los cantautores cantan de Blas de Otero es una mínima parte o sea lo que llegaba a los estadios y a los conciertos pues de toda esta obra completa son unos pocos poemas pero es que es muy diferente leer esos pocos poemas o leer toda la obra completa pero Blas era toda su obra no eran solo esos pocos poemas entonces lo que yo precisamente estoy diciendo es que la imagen que ha quedado de Blas de Otero que ya a última hora de su vida ni siquiera él quería que quedase eso sino que alguien se leyera sus poemas para tener una visión general el problema es por qué ha quedado esa visión que es lo que siempre me preguntan por qué esa visión la han creado los críticos no el público pero el caso de los cantautores y tal eso fue fantástico que bien Paco Ibáñez Blas le adoraba a Paco decía este es el único que hace lo que hay que hacer decía de Paco claro pero que es una dimensión de Blas no es toda la poesía de Blas de Otero pero que estuvo muy bien fíjate cuando teníamos yo tenía 14 años oía los discos de la Olimpia bueno si si yo voy a leer un poema mío ahora que ya verás que yo también pensaba eso cuando no había leído a Blas de Otero yo lo que pienso es que bajo hemos caído que bajo hemos caído no hemos podido caer más bajo que sea el paisaje de hoy es bueno no encuentro o sea palabras no se pueden encontrar una operación triunfo no sé qué eso es otro problema esto es pero es que fíjate aquello Blas de Otero vendía miles de libros claro llenaba un estadio cuando muere Blas de Otero es imposible no pueden hacer el funeral entonces tienen que recurrir a la plaza de toros de las ventas y se reúnen 40.000 personas que sí que había un elemento político que sí pero es que lo que canalizaba eso era la poesía nos han encargado todo la poesía ha muerto ha muerto o sea aquí no se ha salvado ni el apuntador estaría por Eblas no sé alguna otra pregunta yo soy muy pesimista particularmente después de las últimas elecciones ya ya no sé usted ha citado dos autores que nacieron y su año y añadiría un teatro Vallejo también fuera Vallejo sí fuera Vallejo también sí 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 efectivamente algunas 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 buenísimas sí sí ahora hizo mucho él por eso sí 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 sin duda El problema es que eso se lo están cargando a través de los medios de comunicación que están en manos de, ya sabemos, de cuatro bancos y de los planes de estudios que en las humanidades están absolutamente marginadas. De manera que sí, tenemos que intentar, pues no sé, hasta qué punto podemos... Sí, intentamos hacer... Uy, las humanidades están muy... Eso ascunce, seguro que... Sí, pero se lee muy malo, se lee muy malo. Pues yo creo que Blas de Otero tiene mucho que decir hoy en día. Hay una especie de poesía comprometida que vuelve a reivindicar la actitud cívica frente a los poderosos corruptos y demás. Yo creo que Blas de Otero tendría muchas cosas que enseñarnos al respecto. Tiene muchísima actualidad. Por eso, por eso. Porque es de todas las épocas. O sea, lo que decía para su época es que tiene plena vigencia. Coges algunos de sus poemas y ahora mismo podrían hacer alusión a cuestiones de anteayer. No sé si es un clásico. Claro. En el año de Otero, en el año de día, es un clásico. Sí, porque es universal. Claro, combate la injusticia. Y la injusticia es la de aquel momento y la de este. O la... Pues eso, la pobreza. O de conceptos que es que no han desaparecido de nuestro horizonte, sino que se han redoblado. Entonces tiene plena vigencia, vaya. Sí, sí. Bueno, terminamos aquí el acto. Hora de la poesía. Ahora vamos. Ahí sí. Bueno, va a tener unos poemas. Amalia, inglesias y... ¿Cómo hacemos? Primero. Empieza, ¿cómo? Empezamos ahora la... Vale. Y no se mueve. Vale, entonces vamos a... Igual empezamos leyendo poemas de los tres de Blas, luego los tres de Blas y luego los últimos, los nuestros. Sí, yo creo que sí. Para que se vea... Vale. Sí, hay eco. Bueno, pues yo voy a leer tres poemas de Blas de Otero. El primero es un poema que habla de Bilbao y se titula Bilbao. Bilbao, si hubiera que hacer uno de esos abecedarios que tanto le gustan a Bernardo Achaga, desde luego en Blas de Otero, la B tenía dueño siempre. La B será siempre la B de Bilbao. Bilbao. Yo, cuando era joven, te ataqué violentamente, te demacré el rostro, porque en verdad no eras digna de mi palabra, sino para insultarte. Ciudad donde nací, turbio regazo de mi niñez, húmeda de lluvia y ahumada de curas. Esta noche no puedo dormir y pienso en tus tejados, me asalta el tiempo huido entre tus calles y te llamo desoladamente desde Madrid, porque solo tú sostienes mi mirada, da sentir a mis pasos sobre la tierra. Recuerdo que en París aún me ahogaba tu cielo de ceniza. Luego alcancé Moscú como un gagarin de la Guerra Fría y el resplandor de tus fábricas iluminó súbitamente las murallas del Kremlin. Y cuando bajé a Shanghai, sus muelles se llenaban de barcos del Nervión. Y volé a La Habana y recorrí la isla, ladeando un poco la frente, porque tenía necesidad de recordarte y no perderme en medio de la revolución. Ciudad de monte y piedra, con la mejilla manchada por la más burda hipocresía. Ciudad donde muy lejos, muy lejano, se escucha el día de la venganza alzándose con una rosa blanca junto al cuerpo de Martí. Este poema se titula El obús de 1937. Hemos hablado de la intertextualidad en la obra de Blasotero, de cómo lo incorpora con una habilidad extraordinaria y una naturalidad. Y este es uno de esos poemas en los que se demuestra. El obús de 1937. La cocina es lo más surrealista de la casa. Claro que me refiero a las cocinas con foón de carbón. Una bombilla amarilla ilumina la dostoyesquiana cocina. Noches de invierno, con lluvia, frío, o viento, o granizo y las escuálidas gotas chorreando por la cal. Yo he residido largamente en la tierra, esto es, sobre las lívidas baldosas de la cocina. He escrito muchos poemas en la cocina y por poco casi he rezado en la cocina. El mes de febrero es elegido con fruición por todas las cocinas de provincias. Mi cocina en Hurtado de Amézaga 36 contribuyó poderosamente a la evolución de mi ideología. Hoy recuerdo aquella cocina como un santuario. Algo así como Fátima con carbonilla. Sentado en la banqueta de madera, sobre la mesa de pintado pino, melancólica luz, lanza un quinqué, según atestigua Espronceda. Gran poeta el intrépido Espronceda. Interesante muchacha la Teresa, que se ganó un apasionado camafeo de octavas reales, que no se la salta un torero. Espronceda, poeta social de las cocinas y de las barricadas. Bravo Espronceda, delicada media verónica de Gustavo Adolfo Eker. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Un muerto en la cocina es algo perfectamente serio. Y el último poema se titula Siete y tiene que ver también con algo que hemos comentado, ¿no? De ese vagamundo que iba por el planeta con una maleta. Siete. Mi casa, por desgracia, es una casa. Un calcetín colgado de un alambre, donde escribí mis versos más sombríos y me viré hacia la vida. Adiós, gracias. Esta casa, compañero, esta casa está sentada siempre, está sentada. Y hace frío en verano y en el invierno hace calor. ¿Qué te crees tú eso? Y yo he regresado, camarada, unos días a recoger mis libros, mis discos, mis contratos. Y he encontrado a mi madre en el pasillo y a mi hermana en la sala. Y a mí mismo, leyendo en un rincón. Comprende, compañero, que han sucedido largos días y anchas noches, camarada, desde entonces. ¿Qué hacer? Si he visto el mundo desde arriba y las nubes también desde arriba. Y di la vuelta alrededor de un niño de Pinar del Río. Y era muy distinto a los niños de España y a los tíos de París. Ha ocurrido algo. En algunos lugares de la tierra, compañero, camarada, mi casa, por desgracia, sigue igual. No sigue igual. Hay más discos, compañero. Más serenidad, camarada. Y más amor en voz baja. Y son las siete. Bueno. A punto de caer de redoble de conciencia. Nada es tan necesario al hombre como un trozo de mar. Y un margen de esperanza más allá de la muerte. Es todo lo que necesito. Y acaso un par de alas abiertas en el capítulo primero de la carne. No sé cómo decirlo. Con qué cara cambiarme por un ángel de los de antes de la tierra. Se me han roto los brazos de tanto darles cuerda. Decidme qué haré ahora. Decidme qué hora es y si aún hay tiempo. Es preciso que suba a cambiarme. Que me arrepienta sin perder una lágrima. Una solo. Una lágrima huérfana. Por favor. Decidme qué hora es la de las lágrimas. Sobre todo, la de las lágrimas sin más ni más que llanto. Y llanto todavía y para siempre. Nada es tan necesario al hombre como un par de lágrimas a punto de caer en la desesperación. ¿Qué trata de España? Era de la etapa más comprometida. Un poema que se llama Noticias de todo el mundo. A los 47 años de mi edad da miedo decirlo. Soy solo un poeta español. Dan miedo los años, lo de poeta y España. De mediados del siglo XX. Esto es todo. ¿Dinero? Cariño es lo que yo quiero, dice la copla. ¿Aplausos? Sí, pero no me entero. ¿Salud? La suficiente. ¿Fama? Mala, pero mucha lana. Da miedo pensarlo, pero apenas me leen los analfabetos, ni los obreros, ni los niños. Pero ya me leerán. Ahora estoy aprendiendo a escribir. Cambié de clase. Necesitaría una máquina de hacer versos, perdón, unos versos para la máquina. Y un buen jornal para el maquinista. Y sobre todo, paz. Necesito paz para seguir luchando contra el miedo. Para brindar en medio de la plaza y abrir el porvenir de par en par. Para plantar un árbol en medio del miedo. Para decir buenos días, sin engañar a nadie. Buenos días, cartero. Y que me entregue una carta en blanco de la que huele una paloma. Ya que estamos en Donosti, en San Sebastián, entre los poemas... Él veraneaba aquí, aquí publicó su primer libro, Cántico espiritual. Entre los poemas de Hojas de Madrid hay uno que se titula 1921. En la playa de San Sebastián hay un niño terriblemente serio, apoyado en la falda de Mademoiselle Isabel. Detrás se ve a María Jesús sonriente, bajo un sombrerito de paja y una banda de tela limón. También está Josechu, riéndose con un abanico japonés junto a los labios. Y mamá Concha, porque mi madre también fue joven, así como yo fui niño. Lleva dos pulseras de concha en la muñeca derecha. El toldo se menea, a punto de derribarse, en la brisa húmeda y verde del Cantábrico. Y por último, esta historia de mi vida, también de Hojas de Madrid, de la última etapa. A los 53 años de mi vida, comienzo a caminar de otra manera. El paso tardo y la esperanza fuera, como un arado uncido a su mancera. A los 53 años de mi vida, el soneto es distinto, las vocales más anchas, los apóstrofes iguales y los naufragios más originales. He vivido volcándome en los días y ascendiendo a las noches destrozadas entre cristales rotos y alegrías. Viviré con los ojos bien abiertos, entre golpes de olas y de azadas, como escuchan los hombres, como miran los muertos. Bien, voy a leer dos poemas míos. Yo creo que si algo conseguía aprender de Blas de Otero es el respeto y el amor por la palabra. Y la conciencia muy clara de que la palabra lo es todo y que sabe de nosotros más que nosotros mismos. El poema se titula Las palabras. Me dicen que me buscan y yo no desconfío. Vienen a mí descalzas, con las manos por delante bien abiertas y los ojos más despiertos que los ríos y más claros. Vienen a mí en silencio, como en ascuas de luz por los afluentes. Entonces, de este río en que revierto, todo es suyo, nada nuestro, todo es de ellas, nada tuyo. Vas a ciegas de su mano, navegado. Entonces pienso que ellas decidieron mi derrota, mi cauce, mi destino. Palabra estremecida por su canto, sílaba celebrada por su acento. Sin ellas no tendría primavera, ni temblor, ni esta furia que a veces me acomete como un caballo en llamas. Me golpea hasta hacerme caer y te levantas. Ellas te levantan en una elevación deletreada hasta la altura exacta de tu llanto. Y yo quiero olvidarlo todo con vosotras y perderme en vosotras y dejar de ser mío por vosotras. Y el segundo y último poema se titula Consejos contra el viento y está dedicado a dos personas que quiero y admiro, y que he querido y admirado y sigo admirando en un caso, que son a Ramiro Pinilla, el novelista Bilbaino, y a José Mujica, el expresidente de Uruguay. Consejos contra el viento Mejor no hablar, hace viento El viento no tiene nada que perder Pero el viento desnudo El exiliado aire perdido Pobre de solemnidad El aire que no tiene dónde caerse vivo El aire de repente, te lo digo Es capaz de arrancarte la voz De pronto el viento puede desnudarte Tenazmente levanta los tejados Arrasa las cosechas Borra tu rastro Airadamente el viento se levanta No pide la palabra Se lleva las palabras y las cosas el viento Las promesas, los trenes, los adioses el viento De modo que conviene prepararse, créeme Desprenderse no puede ser tan malo Vaciar la despensa Tenerse nada más Apropiarse, expropiarse Hacerse aire, airearse Regalarse Guardar lo más valioso a la intemperie Mejor tener solo cosas Que nadie pueda quitarte Bueno, voy a leer un poema que requiere una explicación previa Porque este poema Bueno, antes debo pedir perdón Porque es muy primerizo Tiene más de... Bueno, tenía yo 19 años o así cuando se publicó Exactamente en el año 79-80 Yo acababa de llegar a Bilbao En el año 78 Y enseguida tomé contacto con un grupo Que se llamaba Poetas por su pueblo Y Surgay Donde y desde donde se reivindicó durante mucho tiempo A un Blas de Otero Pero probablemente a esa imagen monolítica de Blas de Otero Que era la idea que yo también tenía entonces de Blas Y este poema se publicó Lo conservo la fotocopia Pero no tengo ni el original No he conseguido encontrarlo en una revista de Euskadico Esquerra Donde yo estuve cercana un tiempo Y precisamente se titula Pedir la paz, Otero y la palabra Pedir la paz, Otero y la palabra La muerte del metal pulido Del átomo Del fuego que propicia la herida Y la noche más amplia en la memoria Es mañana de domingo y Plaza Nueva Alguien cruza con un ramo de flores En las oscuras esquinas oscuras sombras ciegas Como cuervos hambrientos, como espadas que acechan Oigo sirenas azules en un cielo crispado Como cuando escuchábamos gritos de animal en penumbra y látigos Preludio de golpes que restallan Y mientras Blas escucha como crece la palabra más limpia entre los labios Como un puente de brazos hacia el alba Abre curso a la paz en las aceras Y los cuervos extienden sus alas de invierno por las calles Cuando se silba una vieja canción de Joan Baez Y el hacha represora, tajeando los labios Restablecer el orden, imponer el silencio Contra esos hombres, Blas, que no escuchan al pueblo Abrir alas y labios Trazar versos y vuelos Y pedir para el hombre la paz y la palabra Un futuro de párpados abiertos Es un poema escrito Vamos, yo me acuerdo Iba a un ramo de flores Me encontré con una manifestación Y está escrito precisamente Yo no hubiera podido no leerlo No voy a renegar Porque no tiene nada que ver con mi poesía posterior Pero está escrito desde esa influencia De Blas de Otero De un Blas de Otero reductor, digamos Y releyendo la obra completa de Otero Me he dado cuenta De que yo estoy más en la influencia De su poesía existencial Y de la conciencia Tanto que tengo una plaquete publicada Que yo no sabía que ese título Mar en sombra venía de Blas de Otero Aunque él viene por Valería En el fondo del cementerio marino Pero yo tomé el título Sin saber que lo estaba tomando de Blas Y releyendo ahora muchos de sus poemas Me he dado cuenta de Hasta qué punto es importante la huella Voy a leer un solo poema De este libro peculiar Que se llama Totem espantapájaros Y que acaba de salir hace unos días Lo mismo que el otro Después de diez años sin publicar Y que yo creo Me gustaría creer Que tiene algo que ver Con ese Blas de Otero Más universal El Totem 44 Un verso cada día En la bolsa de los poderosos Un verso para los corazones Que no pagan intereses Un verso con las venas llenas de música Al que no le tiemble el pulso de los sueños Un verso cuyo dulce sabor Se pegue al cielo de la boca Un verso para los lugares Donde aletea nuestra duda Un verso con raíces y troncos de abrazar Un verso al día Para que broten Las semillas hundidas en nosotros Gracias Aplausos 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 Aplausos